saludos y bienvenidos a su canal y diario de jardín que difícil es el cultivo en tiempos de calor por ello tenemos que tomar en cuenta la necesidad de riego es un riego permanente pero sutil no queremos encharcamiento vamos a conocer los cuidados de las plantas de interior y cómo debemos ubicarlas para que éstas sobrevivan a esta temporada cálida espero que te guste el vídeo en esta ocasión vamos a hablar sobre las plantas nos gusta cultivar plantas pero también preferimos tenerlas dentro de las casas para esto tenemos que tener una serie de cuidados muy específicos la mayoría de nuestras plantas son plantas tropicales por lo tanto tienen exigencia de luz exigencia de riego de por lo menos un ambiente fresco y que la coloquemos en el sustrato indicado de esto vamos a hablar en este vídeo y te voy a presentar algunas de las plantas de las cuales hemos visto la ficha informativa en el canal mi diario de jardín ya hemos visto la samioculca es una planta muy conocida no solamente en mi zona de vivienda sino a nivel mundial prácticamente esta es una planta que se cultiva para interior específicamente porque porque si la colocamos en el exterior por lo menos acá donde tengo mi jardín ella está hace mi sombra no recibe rayos de sol así que si es una planta de interior como ya habíamos visto en uno de los vídeos de mi canal mi diario de jardín no la podemos colocar en una total espacio de oscuridad necesita por lo menos que nosotros le demos un ambiente fresco para que ella pueda desarrollarse con vitalidad por esto como crear la humedad ambiental la humedad ambiental la creamos frotando sus hojas ligeramente con algo de riego en general las semioculcas generan lo que es la humedad en su talla así que ella no necesita que nosotros le proveamos riego en su talla pero sí que mantengamos sus hojas limpias esto le dará a la planta la humedad que necesita para continuar su desarrollo como limpiaremos sus hojas en muchas ocasiones vemos que se limpian frotando con suavidad un baño de algodón juntado con agua al agua yo regularmente le echo una tapita de vinagre blanco esto la limpiará de bacterias y plagas y le va a proporcionar el brillo que ya necesita la mayoría de las especies que se desarrollan fuera de la luz solar tienen hojas de un verde más intenso hojas más grande y mucho más suaves son pocas las especies que tienen flores y las que las tienen producen flores pequeñas reconocer las plantas de interior es fácil partiendo desde lo básico si son plantas de flor necesitará de luz solar así sea sólo una luz intermedia una planta de flor colocada en el interior podría llevarla a desfallecer por eso las plantas que te mostraré en su mayoría son apreciadas por su follaje estas sean grandes o pequeñas elegidas a tu gusto lo que vamos a tomar en cuenta es cómo cuidarlas cómo limpiarlas y qué sustrato vamos a usar para mantenerlas vivas lo más importante que tomaremos en cuenta es la forma en la que debemos crearle la humedad ambiental y qué abonos vamos a usar y cada qué tiempo este último lo veremos en un próximo vídeo informativo sobre los abonos que le colocamos a nuestras plantas específicamente las que colocamos en el interior en la mayoría de las ocasiones para que nuestras plantas siempre tengan la humedad que necesitan yo le coloco al final de la maceta un platico un platico y este entonces lo que hace es que no es que se llena de agua sino que el agua de riego debidamente calculada que yo le he hecho a mi planta el platico la reserva esto me da aproximadamente tres días para el próximo riego pero vuelvo y les recuerdo yo siempre limpio sus hojas no todos los días un día más que otro siempre observando que suplamos la necesidad de las plantas no solamente que nosotros nos veamos con alguna actividad prevista y digamos bueno pues voy a limpiar las hojas no si la planta no necesita que le limpie sus hojas pues no lo hago así podré disfrutar de una planta saludable en casa para comprobar la tierra y valorar la humedad es necesario que coloquemos nuestras manos en el sustrato así podremos darnos cuenta si el mismo está húmedo no requiere de riego solamente limpiaremos sus hojas pero si está seco o si está duro tendríamos que colocarles un riego especial y también un plato debajo de la maceta con relación a esta peperomia esta es una peperomia que ya yo le había presentado la ficha informativa de la planta madre es sumamente grande le voy a presentar el vídeo de la planta madre esta peperomia la tomé de una rama de aproximadamente seis a ocho centímetros he decidido colocarla dentro de la casa porque está preciosa y quiero lucir su belleza el riego adecuado se hace imprescindible con ciertas especies ya que no son tolerantes a la sequía esta planta tropical es una planta en la cual también vimos su ficha de informativa en el canal mi diario del jardín tiene un porte bastante alto pero en el inicio cuando la cultivamos como planta de interior estaba a más o menos diez o quince centímetros lo cual era aconsejable para cualquier rincón de la casa de igual manera le mantenemos la humedad ambiental frotando sus hojas con suavidad porque con suavidad porque a través de las hojas es que las plantas transpira por lo tanto no se le debe flotar con dureza sino con suavidad un pañito ligeramente húmedo escoger macetas de cerámicas o de otro material transpirable es una gran idea a la hora de crear la humedad ambiental así también le daremos al sustrato la proporción de humedad que necesita para mantener la raíz de nuestras plantas si sientes curiosidad cuando ves a tu planta de interior con hojas amarillas que languidecen y muchas que se caen tiende a ser por excesos un consejo muy apropiado para las plantas de interior específicamente las que estamos colocando en este vídeo informativo es que le permitamos tener algunos rayos de sol que lleguen directamente de una ventana esto hará que se humedifique la humedad del mismo y que no provoque pudrición en sus raíces en un periodo de cada 20 días le agregamos al agua de riego lo que es las cáscaras de banana para que ellas puedan seguir contribuyendo mediante el desarrollo de las flores o los tales recordándoles que las plantas que hemos colocado en su mayoría son tropicales estas son de climas variados y por lo tanto son aquellas que mayormente pueden estar en interior pero lo que más debemos tomar en cuenta es que nos exigen un gran índice de humedad las plantas de interior generalmente tienen un tamaño específico muchas de ellas ocupan bastante espacio y otras suelen ser pequeñas pero generalmente algunas de las pequeñas tienden a crecer con facilidad si están en un buen sustrato y si le damos los cuidados indicados como los que ya te había dicho sobre el ambiente sobre la iluminación así que por ejemplo esta planta crotón fue una que cultivamos hace un poco tiempo esta planta yo la tengo en una maceta pequeña por lo tanto su crecimiento se ha achicado así que ella se va a reducir a la maceta donde la tengo porque porque la quiero pequeña para tenerla en una mesita dentro de mi casa qué pasa que mientras entonces cultivamos nuestras plantas es recomendable que la tengamos en una maceta la cual la podamos llevar a exterior y que tengamos una maceta delicada la cual llevemos al rinconcito de donde te estoy hablando pero estas plantas tienen una medida de crecimiento ella prontamente me va a pedir un cambio de maceta así que debo de saber que si quiero tener una planta de este porte necesariamente debo cultivar otra para seguir haciendo lo mismo esta planta tiene por regularidad este tamaño esta es una hermanita de esta todavía no es la planta madre de donde yo he cultivado estas pequeñas ramas y puedes ver el tamaño de la misma porque porque yo quise que ella fuera grande yo quise que ella tuviera ese porte pertenece a otra planta la cual te voy a mostrar en lo adelante pero lo que quiero decirte con relación a esto es que a veces vemos que nuestras plantas están languideciendo porque se nos tornan las hojas marrones ya el crecimiento no se les ve muy vigoroso es porque no son plantas de por debajo son plantas destinadas para estar en el exterior en macetas grandes o directamente en el jardín por lo tanto les aconsejo que cultivemos nuevamente las plantas tomando esquejes de 6 centímetros o 8 centímetros y volvamos a tener nuestra planta de por debajo y a esta démosle ya el lugar que pertenece regar por encima de la planta proveyendo los de un rociador es importante procurando siempre no mojar directamente la tierra si ésta ya está húmeda a plantas que son sensibles a los hongos recuerda que debemos de aclimatar en su nuevo sitio a nuestra planta de interior para ir finalizando esta bella glaonema me ha dado muchos bebés porque la he cultivado tanto en el exterior hace mi sombra como en maceta recuerda tener siempre esto en casa tengo varios de ellos tengo solamente con agua de riego y los tengo también con abonos de los cuales te hablaré en el próximo video simplemente con tu paño de algodón y tu frasco el spray listo para limpiar las plantas estarán a gusto porque inmediatamente notes que sus hojas necesitan la humedad ambiental solo frotas y echas el líquido en tu planta esto le va a beneficiar para que esté lista gracias por ver este video y gracias por compartirlo espero que te guste y que te ayude a cultivar tus plantas de interior que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este video dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este si te ha gustado este video